Realmente es un anuncio muy lindo, dado el contexto obviamente que nos preocupa como es el gobernador de la inflación y tenemos que estar revisando, mirando la situación siempre de reojo. Y bueno, también una tarea que vienen haciendo los compañeros, compañeras de los distintos gremios que nuclean los trabajadores de la administración pública, de los distintos sectores, docentes, administración pública, salud. Esto es posible porque, bueno, como menciona el gobernador, la provincia de San Luis a contramano de lo que es el presupuesto nacional o de cómo se manejan los gobiernos nacionales, San Luis es una provincia con un presupuesto equilibrado, que administra de manera eficiente sus recursos. Y bueno, tenemos la capacidad y la solvencia para poder acompañar a nuestros trabajadores, trabajadoras, en un momento complejo donde los salarios tienen que pelear a la inflación, cosa que no es fácil, pero bueno, la provincia tiene los recursos y la espalda para poder pelearle a la inflación y tratar de que nuestros salarios estén siempre por encima. Bueno, con el tema del crédito ya la operatoria es bastante simple, ya lo hicimos hace un año y medio atrás aproximadamente, es un trámite sencillo, ágil, se hace en cada oficina, en cada dependencia, está la oficina de despacho o los encargados, digamos, de personal de cada dependencia, el trabajador tiene que llenar un formulario, digamos, de aplicación, eso después se tramita, se autoriza y se liquida, digamos, como por planilla, y después se descuenta también por recibo de sueldo. Pero ya es una operatoria que ellos lo conocen y es bastante ágil.